...se ven y se oyen muchas, pero lo verdaderamente curioso y raro es que al propio tiempo los músicos monten en bicicleta. Una unidad ciclista del ejército holandés es la que ofrece esta original modalidad. Los componentes de la banda han adquirido nuevos instrumentos y realizan una exhibición ante el cuartel de la unidad y los invitados. Mientras tocan, manejan las máquinas con la mayor destreza. Los músicos efectúan toda clase de giros y evoluciones hasta componer un lucido carrusel. Seguimos en Holanda para contemplar también otra curiosidad melódica. Hacia un pueblecito de Brabante y en el clásico escenario aldeano, vemos cómo confluyen desde los más apartados lugares los aficionados que van a tomar parte en el concurso de bandas. Se congregan todos en un típico local, donde abundan también los bebedores de cerveza. En este ambiente los concursantes se hallan en la mejor disposición de ánimo para iniciar la competición. A los intérpretes de las gorras siguen los de las chisteras grises. Ahora les toca el turno a los granjeros. Y por último, los que interpretan en mangas de camisa una polta. Y que se entregan a la tarea con bastante brío, por cierto.